Hola amigos, bienvenidos. Me imagino se preguntarán qué es esta cuenta, qué está pasando aquí, porque Johanna nos está mostrando esto. Bueno amigos, he decidido simplemente hacer un experimento con ustedes. Esa es la verdad. Esta cuenta, por supuesto, no la pude abrir con mi nombre porque yo ya tengo una en la cual ustedes han visto cifras. Inclusive la primera vez que comencé está el video aquí en mi canal. Son de los dos, tres primeros videos para los que quieran ver cuándo comencé. Esto es algo real. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Voy a hacer un experimento. Yo sé muchos de ustedes apenas conocen este negocio y no saben nada. Quieren comenzar, quieren tomar el curso, están que se deciden, quieren ver si esto es un negocio real porque ven que es demasiado bueno para ser cierto. Y si esto es un negocio real, es un negocio que nos está dando muchas herramientas muy buenas y sobre todo la herramienta más poderosa que lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Inclusive si vivieras en Estados Unidos, te puedes ir de Estados Unidos y igual lo puedes seguir haciendo. Entonces es un negocio real, es un negocio muy bueno y lo mejor que hay en internet en este momento. Eso sí se los puedo asegurar al 200%. Entonces bueno, sin más rodeos, estoy aquí en la cuenta. Esta cuenta la creé hace cerca de un mes y medio, tal vez un mes, tres días más o menos. La creamos con mi hermano porque la pusimos fue con el nombre de él, ya que yo no puedo poner dos cuentas bajo mi nombre o Amazon automáticamente me cerraría las dos cuentas porque eso es simplemente no se puede hacer en la plataforma de Amazon. Entonces, ¿qué pasó con esta cuenta? Quiero ir a la parte de ustedes. Ustedes están comenzando. Ok, yo también voy a comenzar, les voy a demostrar, les voy a mostrar cifras. Esto es una cuenta 100% real. Miren aquí, yo primo, aquí está todo. Esto no es una foto, un screenshot, lo que sea. Estos son cuentas reales. Entonces les voy a mostrar. Lo primero es el último pago reciente fue el 10 de diciembre del 2016. Aquí pueden ver. De hecho, la membresía se pagó ahorita el 14 de diciembre. Entonces cada mes, cada 14 voy a tener, digamos que pagar los 39.99. Ok, para que se den cuenta. Esto es algo que siempre yo creo que voy a repetir porque es algo súper real. Aquí, ¿qué más? Aquí dice que contraer. Ah, no, es ampliar, perdón. Entonces, bueno, aquí sé que el saldo, lo que tengo en este momento acumulado son 457 dólares. ¿Cuántas unidades se vendió? Hoy vendió 8 unidades. En 7 días se vendió 61, 15 días, 117. O sea, esto se va acumulando. Ok. Y en los 30 días es alrededor de 147, perdón, 147 unidades. Entonces esto es muy sencillo. Esto es una cuenta real. Aquí pueden ver, aquí pueden ver todo es 100% real. Esto es una cuenta que simplemente voy a manejar para sacar ese producto adelante, para que ustedes se den cuenta de que esto es una realidad, de que esto es verdad. Algo que quería aclarar, la cuenta se abrió hace, para lo que es profesional, se abrió hace un mes y tres días más o menos, de que es profesional. Ok. ¿Qué pasó? Mi hermano ya antes había abierto la cuenta. De hecho, yo puse una foto cuando él recién quería comenzar en Amazon. Hace unos meses, ustedes la pueden ver también en mis redes sociales para que vean que todo esto es 100% real. Y él abrió esa cuenta, él envió un producto. Entonces eso le dio como lo necesario para que Amazon, digamos, no le aplicara él lo de la ley de que podía enviar hasta el 19 de diciembre. Ok. Entonces por eso la cuenta se podía hacer envíos antes. Quería aclarar esta parte para que pronto no quedaran un poquito confundidos de por qué se hizo un envío hace un mes y ya estaba la restricción de Amazon. Él ya la había activado por un envío, solo un envío que una vez hizo de un producto que encontró en una tienda y le dio por enviarlo a la plataforma de Amazon para probar. Y entonces después como que no le gustó hacer arbitrage y dijo, no, definitivamente el Payable Label es lo que da dinero. Entonces yo le dije a él, ok, déjame, yo hago la cuenta, voy a sacar esto adelante, esto lo voy a poner en vivo y esto la gente va a ver que es algo 100% real. La verdad no puedo decirlo de otra manera, es 100% real. Entonces como les dije, así van las cifras. Esto es una cuenta que apenas comenzamos con él, pero realmente la que la estoy manejando soy yo. Entonces la otra cuenta mía, ustedes pueden ver cuando la comencé, más o menos yo creo que las cifras pueden estar casi que semejantes a estas, más o menos por el tiempo, porque en la otra yo me acuerdo que ese video yo no había ni completado todavía el primer mes y al final me recuerdo que sí gané más o menos como unos 1.600, 1.700 en el primer mes, no alcancé a los 2.000, eso sí me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué les voy a decir? Simplemente esto va a ser parte del 2017, esto va a ser parte del contenido que voy a poner en el canal. 100% Amazon FBA, por supuesto, van a ver tal vez cosas de eBay, van a ver también tal vez cosas de Etsy. Otra cosa que quiero aclarar, no hago dropshipping, nunca en mi vida he hecho dropshipping, no la verdad, hasta este momento no lo he tomado nunca en mi vida como negocio serio, lo quiero aclarar, porque muchas personas piensan de pronto que e-commerce es 100% dropshipping y no es así. Entonces, bueno, estamos aquí en la cuenta, voy a comenzar con ustedes, esto es una cuenta que apenas abrí, tiene un mes, entonces la idea mía es que como estaba la restricción del 19, me adelanté un poco para mostrarles, pero solamente un mes, exacto, la verdad, no llevo más que eso. ¿Qué he hecho? Crecimiento, ¿qué he hecho? Esto, hacer una cuenta fuerte, hacer un producto fuerte en este proceso en el que comencé, todavía es posible que hagas ventas. Por supuesto que hay competencia como en cualquier otro negocio que montes, un restaurante o montes otro negocio online, lo que sea, siempre va a haber competencia o va a surgir competencia, ¿ok? Tengan eso muy en mente, todo depende de ti, no debes de pensar, ok, él está vendiendo más que yo, no, ¿cómo voy a hacer yo crecer mis ventas en vez de pensar en que otras personas están más arriba de ti? Entonces, bueno, esta era la cuenta que les quería mostrar, esto es real, esto son mis estadísticas de mi cuenta nueva, como comenzando con ustedes para que se den cuenta. De hecho, para mí es hasta chévere esto porque así yo les voy a poder compartir al 100% todo en la pantalla, prácticamente desde cero, recuerden, solamente llevo un mes, en este momento soy prácticamente nuevo igual que ustedes en el proceso de Amazon FBA. Entonces les voy a mostrar eso, les voy a mostrar todo lo que va de la cuenta, les voy a mostrar todo lo que es el proceso, cómo van a ir las cosas y así pues ya, entonces ustedes van a estar pendientes de que si es un negocio real, cuántas unidades se está vendiendo todas las cosas, ok. Entonces simplemente véanlo, esto es lo que es, aquí no hay ninguna cosa extraña, nada, se ha vendido 8 unidades hoy, 7 días se han vendido 61, ahí ya ustedes hacen la multiplicación, en 30 días se ha vendido 1503, entonces esto es esto lo que llevo, cuánto me van a depositar ahorita, esto me van a depositar creo que el 23, 24 de diciembre más o menos, recuerden que es cada dos semanas, entonces más o menos yo creo que esa fecha, no estoy mal, entonces son 457 es la suma que va hasta ahorita, ok, porque esto va a subir ya dependiendo de las ventas del día de hoy que es diciembre 20, aquí pueden ver la fecha, para que no queden como que pensando, bueno y esto de cuándo es, no, esto es un video que estoy haciendo el día de hoy 20 de diciembre, entonces bueno, lo que les digo, esto es lo que va a ser el proyecto 2017, mostrar cifras de Amazon FBA en público, mostrar la cuenta y sacar adelante esto que ustedes lo van a ver, es un producto que prácticamente comenzó desde ceros, igual que los productos que ustedes van a comenzar, pero por supuesto buenos productos, ya estés o no estés en el curso, ya hayas comenzado en Amazon, bueno cómo crecer esas ventas, todo eso va a ser un proceso que voy a poner dentro del canal, siempre, entonces como digo, es lo que hago, entonces es lo que siempre he tomado experiencia y la voy a seguir compartiendo con todos ustedes para ayudarlos en todo lo que necesiten, entonces que tengan un feliz día, entonces les deseo lo mejor, chao, chao.